Y a seguir dejando, ¿qué te pasa en la chuta? La pared está todo llorando, que va a pasar los años. La corta de puñales sin vuelta, el reloj a la luz. Que le quiero que pase de vuelta, porque te sí tienes vuelta. La coroza, oh, y la magia de la ciudad, que la funda, oh. Para la cuerpota con la demanadora, que el que te duele. Y el que te da arriba, que le da esta copa, que la gente viva. La corta de puñales sin vuelta, la familia se dice que a todos. Que le va a pasar la chuta, la pared está todo llorando. Vamos a hacer los años, la corta de puñales sin vuelta. Que le quiero que pase de vuelta, porque te sí tienes vuelta. La coroza, oh, y la magia de la ciudad, que la funda, oh. Para la corpota con la demanadora, que el que te duele. Que le da arriba, que le da esta copa, que le da esta copa. Que le da esta copa, que la gente viva. La corpota con la demanadora, que el que te duele. Que le da arriba, que le da esta copa. Que le da esta copa, que le da esta copa. La corpota con la demanadora, que el que te duele. Que le da arriba, que la gente viva. La corpota con la demanadora, que el que te duele. Que le da arriba, que le da arriba, que la gente viva. Porque se tiene cuenta la columna vos, y la magia de su ciudad que enamora vos. Para colmo te acorda de Maradona, de quien te lo pretende, que es la misma, que es la misma, que es la misma, que es la que quita. ¿Qué pasa la puta? Todavía se dice el pedazo, ¿qué pasa la puta? La pared está llorando, ¿Qué pasa la puta? Todavía se dice el pedazo, que es la misma, que es la misma, que es la misma, que es la misma, porque se tiene cuenta la columna vos, que es la magia de su ciudad que enamora vos. Para colmo te acorda de Maradona, que es la misma, que es la misma, que es la misma, que es la misma. La misma, que es 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 la misma, ¡Gracias! 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 ¡De su sentimiento no puedo parar! ¡Gracias! cada día me quiero más hoy la decidió el sentimiento yo no puedo parar hoy la que terminó hoy la que terminó hoy la que terminó hoy la que terminó yo no me quiero más yo no puedo parar, olé olé olé, olé olé olá, olé olé olé, cada día te quiero más, yo soy argentino, soy su sentimiento, yo no puedo parar, olé olé olé, olé olé olá, Olé, 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 cada día me quiero más, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 cada día me quiero más, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar. Oe, ode, ode, oler, 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 cada día te quiero maltratar Y박 seditido de su sentimiento Oe, ole, oler, 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 y Y cada día me quiero más Soy argentino, soy argentino No puedo parar Soy argentino, soy argentino No puedo parar Soy argentino, soy argentino Soy argentino, soy argentino No puedo parar Soy argentino, soy argentino 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 ¡Gracias! 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 Cerrando desde Italia hasta hoy, a mí lo vas a ver, a copas lo vas a traer, a la zona el más grande que vender, vas a subir y decirme qué sucede. Vener en casa tu papá, de Colombia aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Cerrando desde Italia hasta hoy, a mí lo vas a ver, a copas lo vas a traer, a la zona el más grande que vender, así decirme qué sucede, vener en casa tu papá, de Colombia aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Cerrando desde Italia hasta hoy, a mí lo vas a ver, a copas lo vas a traer, a la zona el más grande que vender, así decirme qué sucede, vener en casa tu papá, de Colombia aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Cerrando desde Italia hasta hoy, a mí lo vas a traer, a la zona el más grande que vender, así decirme qué sucede, vener en casa tu papá, de Colombia aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Cerrando desde Italia hasta hoy, a mí lo vas a olvidar. Cerrando desde Italia hasta hoy, a la zona el más grande que vender, a la zona el más grande que vender, que vender, a la zona el más grande que vender, a la zona el más grande que vender, Así, decime qué se siente De ver en casa a tu mamá Me descubro las que pasen los años Nunca nos vamos a olvidar De oro a medio, de cañito a tuyo Y cerrando desde Italia a sabor A vestirlo a sabre, de cañito a tu mamá Para donna es más grande que pene Así, decime qué se siente No, 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 no No, 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 no ¡Puta en bombo, puta! ¡Puta en bombo, boludo! ¡Puta en bombo, puta! 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 ¡Puta en bombo, La que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones. Venga la banda lucha de la Argentina, la que de la patrilla nunca se olvida. La que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones. Venga la banda lucha de la Argentina, la que de la patrilla nunca se olvida. La que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones. Venga la banda lucha de la Argentina, la que de la patrilla nunca se olvida. Venga la banda lucha de la Argentina, la que de la patrilla nunca se olvida. Venga la banda lucha de la Argentina, la que de la patrilla nunca se olvida. Venga la banda lucha de la Argentina, la que de la patrilla nunca se olvida. Y con huevo, huevo sin pensar, de los niños cuente lo que cuente, los niños tenemos que ganar. Y con huevo, huevo sin pensar, de los niños cuente lo que cuente, los niños tenemos que ganar. Y con huevo, huevo sin pensar, de los niños cuente lo que cuente, los niños tenemos que ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver la vida! ¡Gracias, preparanás aола! ¡Las ragas durante esta temporada! ¡Gracias de jugo! ¡Gracias de jugo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!